Luego de las finales circuitales de fútbol sala colegial, la semana pasada se realizó el sorteo de los grupos que conforman la final cantonal de la disciplina. En total serán 10 equipos en masculino y 9 en femenino quienes buscarán ser los representantes de Pérez Celedón en la final regional en Coto. Luego del sorteo, en la rama masculina el grupo A quedó integrado por el CTP y Zadías Retana Arias, Platanares y el Liceo Académico San Antonio. En el grupo B estarán el Liceo Aeropuerto Jerusalén, Rural de Santiago y Platanillo de Barú. Por su parte en el C se conformó una cuadrangular entre el Liceo Unesco, Las Mercedes, el CTP San Isidro y General Viejo. En femenino serán tres triangulares, en el grupo A estarán Liceo San Pedro, Las Esperanzas y el CTP Ambientalista. En el grupo B femenino estarán las Mercedes, General Viejo y San Isidro. Por su parte el grupo C quedó integrado por el Liceo Unesco, Platanares y Platanillo de Barú. No, ya la semana pasada hicimos una inscripción a nivel regional de los 10 equipos a nivel masculino y no hay equipos a nivel de femenino, de Furbosal a categoría D. Es lo que tenemos de sacar el clasificado a nivel de Pérez para competir contra la interregional que sería Grande Tébrava como Coto. Ok, se quedaron en tres grupos, quedaron divididos, entonces el Unesco, el CTP San Isidro, el CTP General Viejo y el Fernando Bolio quedaron en un solo grupo. Entonces prácticamente un grupo muy fuerte y ya después Pejiballe, el Liceo Rural Santiago, el mismo San Pedro, la misma Uita quedaron en grupos separados, el mismo Ambientalista quedaron en grupos separados, grupos de tres. Entonces hay tres grupos, dos triangulares y una cuadrangular, de ahí sale un clasificado cada llave que va a una triangular final para sacar el clasificado a nivel de fútbol sala masculino. Igual femenino se inscribieron en un equipo, entonces hicieron tres triangulares, entonces va a haber mucha competencia y realmente el nivel es muy bueno. Esperamos este año por lo menos lograr clasificar uno de los dos a las finales nacionales. En la regional de Pérez Celedón dicen estar satisfechos con la participación de todos los circuitos, pues eso dará fogueo a los equipos y mejorará el nivel del que eventualmente los represente en Coto. Sí, a ver mucho equipo, a ver diez en hombres y nueve mujeres, eso nos refleja que se está trabajando y después que va a haber buen potencial para escoger el equipo clasificado, porque va a tener prácticamente seis, siete partidos de fogueo ante ir al interregional, entonces es sumamente importante para nosotros, como para ellos mismos, para seguir trabajando el proceso, porque realmente estos procesos se dan mucho a nivel escolar, colegial y después pasan a nivel para el comité cantonal, futuros jugadores para juegos nacionales en la disciplina futbol sala o futbol o otra disciplina, entonces es sumamente importante que haya competencia y a la vez el nivel se mejora demasiado. El torneo será mediante festivales, por lo que cada liceo tendrá jornadas intensas de futbol sala. Prácticamente se van a jugar tipos de festivales, entonces al jugarse festivales se va a tener la opción de, en el mes de junio se escogió realmente para jugar futbol sala, entonces van a tener lapsos largos donde descansos, porque son tipos de festivales, entonces es igual a angular, donde ellos escogen la sede, digamos el liceo de UNESCO escogió una sede, el CTP San Isidro otra sede, y lo mismo van con los otros, San Pedro y Pejiballe que tienen su sede, entonces más que todo se va a rotar la sede por tipos de festivales, unos van a jugar a dos festivales y otros van a jugar a un solo festival, entonces el nivel va a ser muy bueno y a la vez la competencia como el tiempo de descanso de los estudiantes para que no pierdan lesiones. Este torneo iniciará en el mes de junio.